Hoy queremos hablarte de las diferentes modalidades de pago que tenemos disponibles en los comercios, así como sobre nuestros derechos para elegir cómo queremos pagar algo. Y es que con la llegada de las nuevas tecnologías y sobre todo tras la pandemia del COVID-19, el pago con tarjeta se ha generalizado en la gran mayoría de los pequeños comercios que antes no lo admitían. Pero ojo, no debemos olvidar que la legislación española prohíbe a los comercios la imposición de métodos específicos de pago. Por ejemplo, señalar que no se permite el pago en efectivo y que sólo aceptan tarjeta. O como nos hemos encontrado en Facua este verano, en muchos festivales de música que sólo permitían pagar las consumiciones con la pulsera cashless. Nosotros hemos denunciado a todos ellos por imponer un método de pago y no permitir el uso de dinero en metálico, algo contrario a la normativa. La ley es clara en este aspecto. Todos los establecimientos en España deben aceptar el pago en efectivo. Sólo hay una limitación al respecto y es que no se pueden superar los 1.000 euros. Por el contrario, ten en cuenta que la aceptación de tarjetas de crédito o débito o cualquier tipo sí es opcional, aunque hay algunas excepciones en ciertos sectores regulados. Como por ejemplo, tenemos el sector del taxi, donde algunas ciudades han establecido que deben permitir este método de pago. Además, ten en cuenta que los comerciantes pueden establecer un importe mínimo para aceptar tarjeta, aunque deben informar claramente de ello a los consumidores. Los empresarios también son libres de incorporar otros medios de pago electrónicos, como por ejemplo el uso de Bizum, aunque claro, no pueden imponerlo como método único. Si decides devolver el producto que compraste con tarjeta, recuerda que el comercio puede hacer la devolución por el mismo método a la misma tarjeta que usaste para hacer la compra. En resumen, dado que como consumidores podemos preferir un método de pago u otro según la situación o lo que vayamos a comprar, los establecimientos deben ofrecernos diversas modalidades. Recuerda que, aunque algún método como las tarjetas pueden ser opcionales, todos los comercios en España deben permitir que pagues en efectivo. Si te encuentras con algún problema relacionado con este asunto, como por ejemplo que no te dejen pagar con dinero metálico, recuerda que siempre puedes reclamar al comercio. Y si necesitas ayuda para presentar esa denuncia, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.